Bienvenidos derivadas trigonométricas g de t es igual seno cuadrado de este ángulo observemos que este ángulo es un binomio dos términos, entonces digamos lo siguiente este 2, el exponente observemos donde está, si nos vamos a la lupa 7 seno cuadrado de t es igual seno de t todo el cuadrado que me está indicando, quien está al cuadrado, la función y aquí la función, lo puedo escribir de esta o de esta manera, entonces vamos a escribir por efecto visual este 2 en esta posición y me está indicando lo mismo según lupa 7 muy bien, vamos a entrar a derivar g prima de t nos encontramos con la derivada de una potencia bajamos el exponente y copiamos la misma expresión seno de 3 t al cuadrado menos 1 que es el ángulo y el exponente rebajado en una unidad no es necesario colocarlo pero lo vamos a ubicar por comodidad para visualizarlo vamos ahora a derivar la función del seno lupa en 1 es el coseno del ángulo 3 t al cuadrado menos 1 si y ahora vamos a derivar la parte más interna que es el ángulo aquí tenemos la derivada de 3 t al cuadrado 2 por 3 es 6 6 t rebajamos el exponente en 1 nos quedaría el 1 aquí y la derivada de una constante es 0 entonces nos va a quedar de esa forma ya tenemos la derivada vamos a darle un orden al ejercicio y digamos lo siguiente g prima de t va a ser igual todo esto es un producto 6 por 2 12 está positivo todo se queda positivo t seno de 3 t al cuadrado menos 1 por el coseno de 3 t al cuadrado menos 1 para que de pronto no nos embolatemos vamos a hacer una sustitución como tenemos el mismo ángulo digamos que sea 3 t al cuadrado menos 1 igual a teta bauticémoslo entonces esto va a ser igual a que e prima de t va a ser igual 12 t seno teta por coseno teta pero observemos esta expresión seno teta coseno teta un producto si nos vamos a la lupa en 8 el seno de 2 teta o sea el ángulo doble está definido como 2 seno teta coseno teta pero este 2 está multiplicando si lo pasamos a dividir queda despejado seno teta coseno teta entonces digamos lo siguiente 12 t 12 t si que es seno teta coseno teta es seno de 2 teta pasa a dividir partido 2 nos quedó así entonces decimos g prima de t va a ser igual 12 partido 2 6 t seno de 2 teta pero quien es teta vamos a la condición que hicimos 3 t al cuadrado menos 1 si entonces nos quedaría g prima de t va a ser igual 6 t seno 2 por 3 6 t cuadrado menos 2 y esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like